Me llamo Armando Anguiano y soy parte del equipo pastoral, bienvenido a la iglesia, estamos en vivo con todas las precauciones necesarias, menos de 10 personas en este lugar para poder hacer esta transmisión y llegar hasta tus casas, gracias por seguirnos en todas las partes del mundo en donde nos ven y hoy especialmente quiero mandar un saludo a nuestra familia en Houston, sé que muchas personas desde allá se han conectado semana a semana, queremos mandarles un saludo especial y particularmente a mi suegra, suegra le mando un abrazo y un beso desde Guadalajara, México, soy el único que le extraña a sus hijas, no preguntan por usted pero yo si le extraño, ojalá que pronto esté de vuelta. Así que bueno, habiendo dicho esto vamos a comenzar nuestra reunión y estoy emocionado porque si te soy honesto he estado experimentando ciertas emociones, ciertos sentimientos y he tratado de ponerles nombre y hacer contacto, me he sentido frustrado, me he sentido con miedo, con incertidumbre, con duda, con tristeza, cuando he visto alguno de los videos de lo que está pasando alrededor del mundo de repente he sentido tristeza, he sentido desesperación pero creo que he venido evolucionando en un proceso en donde pasé a duelo y aceptación y finalmente los líderes somos personas que tenemos que estar bien para poder seguir aportando al mundo y para poder seguirlo transformando. Así que en estos días hice una historia en mi Instagram y dije está bien llorar y vamos a llorar y vamos a tener duelo y tristeza pero tiene que pasar para que podamos estar listos y para poder continuar. Así que estoy lleno de fe, estoy lleno de esperanza, estoy expectante de ver lo que Dios va a hacer en medio de todo esto y creo que es la mejor oportunidad para que Dios nos siga hablando. El día de hoy voy a compartir y voy a estar hablando acerca del Salmo 23. El Salmo 23 es un Salmo que tiene 104 palabras y que se escribió hace más de 3 mil años. Es un Salmo que ha sido memorizado por muchas personas, uno de los preferidos en la Palabra de Dios. Se ha utilizado para bodas, para funerales, para diferentes cosas y hablando un poquito del contexto del Salmo 23. El Salmo 22 es un Salmo en donde David dice este tipo de palabras. Dice Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Un Salmo antes David está prácticamente al borde de la desesperación, está gritando y en medio de este clamor dice ¡Ey! ¿Por qué me has abandonado? ¿En dónde estás? No te puedo ver, te has escondido de mí en otra, por decirlo de otra forma. Pero el Salmo 23 es un Salmo que nos trae esperanza, que nos trae paz, que reconforta nuestra alma y hay unas cosas increíbles en él que vamos a tratar de poder ver a través de, voy a probablemente enseñar en este día de tres versículos únicamente. Son seis versículos en total, 104 palabras como lo mencioné y en este Salmo hay ocho nombres de Dios que están ahí de alguna manera, no tan a la vista, pero que hoy quiero resaltarlos. Así que vamos a leerlo completo, después vamos a orar y vamos a comenzar. Dice lo siguiente, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Estoy leyendo de Reina Valera, generalmente utilizamos NTB, en esta ocasión Biblia de las Américas o Reina Valera es la Biblia que estoy leyendo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma y me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Me has ungido con mi cabeza, perdón, me has ungido mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Acompáñame en tu casa para poder orar. Sentí muy fuerte en esta mañana orar por todos los doctores que están trabajando en hospitales con gente enferma y por pastores y iglesias alrededor de México y del mundo. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, porque de ella podemos obtener el alimento que necesitamos para nuestra alma y para nuestra mente. Queremos ponerla delante de ti en este momento. Te pedimos que nos hables, que traigas revelación, que hagas algo en nuestro interior, Señor. Que nos retes, que nos desafíes, que tu Espíritu Santo entre en lo más profundo y nos mueva. Que lo que tienes preparado en este tiempo, en este día especial, hoy en nuestras vidas, lo lleves a cabo. Oramos por cada doctor en cualquier parte de México que está trabajando en hospitales con riesgo. Te pedimos que les bendigas, que bendigas a sus familias y te damos gracias por cada uno de ellos. Señor, oramos por cada pastor en este país, en México, por sus familias y por sus iglesias. Bendíceles a cada uno de ellos. Señor, que tu mano poderosa y tu provección y tu sabiduría esté sobre sus vidas y sobre sus congregaciones. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera, como cada vez que tengo la oportunidad de predicar y agradecer el tiempo que me permites tu atención para escucharme. Creo que es uno de los privilegios más grandes que puedo tener en mi vida y siempre lo hago con humildad y tratando de ser responsable en lo que Dios quiere hablar y utilizar mi vida para hablarte. Y quisiera comenzar diciéndote que desafortunadamente yo me tardé 50 años en entender esto. Me tardé 50 años en poder, no solamente tal vez entenderlo, sino realmente vivirlo. Poder experimentar esto y hacerlo una realidad en mi vida. Y soy una persona de fe, conozco la palabra, pero si te soy honesto quisiera comenzar platicándote una historia para poder explicarte por qué me tardé 50 años en poder entender esto. Y mi oración y mi deseo es que cuando esta reunión termine, no te tengas que esperar el tiempo que yo me esperé para poder comprender esto. A la edad de 16 años tuve mi primer trabajo. No sé si incluso mi esposa sabe esta parte de mi historia, pero a los 16 años tenía muchísima necesidad y entonces tenía el deseo de poder trabajar para poder generar dinero. Y empecé a trabajar en una zapatería, y era una zapatería de botas. Tenía que tomar dos camiones para poder llegar al lugar en donde trabajaba y luego tomaba otros dos camiones para poder venir de regreso. Y mi trabajo básicamente consistía en poder limpiar la zapatería, limpiar los aparadores, tener las botas listas en su lugar, la tienda preparada, acomodar, para que cuando un cliente llegara pudiéramos estar listos para poderlo atender y vender. Y recuerdo que estaba tratando de vencer un poco el miedo y la incomodidad y ciertas emociones, pero después del primer mes nunca se me va a olvidar, tengo muy grabado en mi vida el primer cheque que yo recibí. 16 años de edad, fue un cheque en esa época, no me hagan bullying en la tele, por favor. Fue un cheque de 13 pesos, mi primer cheque, 13 pesos. Y la verdad es que, o sea, lo recuerdo y todavía produce cierta emoción dentro de mí. Tomé mi cheque de 13 pesos, me fui a mi casa feliz con mi primer dinero que había ganado por mí mismo y se lo regalé a mi mamá. Y creo que es uno de los recuerdos que estaban un poco borrados, pero uno de los recuerdos más emocionantes en mi vida. Más adelante continué trabajando y a la edad de 18 años empecé a ir con un sastre para poder hacer ropa para mí. Entonces iba al centro, compraba algo de tela y me empecé a hacer algunos pantalones. Estaban de moda en esa época los pantalones de mantel grande, así de cuadros. Y entonces a algunos de mis amigos les gustaban mis pantalones y entonces les empecé a vender ropa. Y más adelante, a la edad de 19 años, por ahí, abrí mi primer tienda y la abrí sin ayuda de nadie. Realmente fue algo que no sé cómo sucedió, pero tenía mi negocio, empecé a trabajar, me costó lágrimas, sudor, etcétera, etcétera. Pero al punto que quiero llegar es que yo recuerdo que cuando estaba en mi tienda y tenía días buenos de venta, me sentía bien, estaba contento. Pero había días, un par de días, que no vendía nada. En el término económico se dice que te vas en blanco. Entonces me iba en blanco, me iba en ceros y me deprimía, me sentía horrible. Y hoy me doy cuenta que mi esperanza y que mi fe estaba puesta y mi estado de ánimo y mi estado emocional estaba puesta en el dinero. Ni conocía a Dios, ni sabía dónde estaba, ni sabía quién era. Me iba bien y vendía bien, estaba feliz. Me sentía pleno, me sentía héroe. Me iba en blanco y me sentía cucaracha, me sentía deprimido. Sentía que no valía nada. Y yo te comparto esto porque todavía, tristemente, hasta el día de hoy, hay ocasiones en las que he experimentado estrés, en las que he experimentado miedo, en las que he experimentado temor. Y es muy triste porque me doy cuenta, hoy conociendo a Dios, que lo que me pasa es que sigo necesitando tener más fe y que no estoy logrando poner mi vida y mi confianza y mi futuro en manos de Él. Y eso es muy triste. Muy triste. Sin embargo, en esta temporada en donde hemos estado atravesando dificultad, cerré mi negocio durante 30 días y fue un día muy difícil porque nunca en mi vida he dejado de trabajar desde que tenía 16 años y lo sigo haciendo en mi casa, pero de otra forma. Pero la verdad, si te soy honesto, estoy muy tranquilo. Y si también te soy honesto y lo digo en serio, no sé si voy a poder regresar y seguir en mi negocio. Pero he aprendido lo que este Salmo dice y lo he podido llevar de una forma práctica a mi espíritu, a mi mente, a mi ser, a mi parte cognitiva para poder estar tranquilo y poder realmente saber que nada me faltará. Muchas veces, desafortunadamente, y creo que es una de las razones por las cuales el mundo se ha detenido, no tengo mi reloj si me avisan después cuando vaya caminando, una de las razones por las cuales creo que el mundo se ha detenido es porque le hemos dado un valor al dinero que realmente es una mentira. Hemos hecho del dinero tal vez lo más importante en nuestra vida, todo gira alrededor del dinero, todo es en torno al dinero y la verdad es que es muy triste, pero no es realmente lo que Dios quiere de nuestras vidas. Hablando de este Salmo y regresando a él, es increíble como David está haciendo un paralelo de Dios con un pastor. Piensa en esto. No sé si algún día te ha tocado en la actualidad ver algún pastor en alguna salida que has hecho por ahí, en la carretera o en alguna montaña. Generalmente el pastor es una persona que se ve mal vestida, que se ve humilde, algunos de ellos tal vez viejitos con barbas. Si te acercas a ellos huelen mal. Es como, no es como el prototipo más atractivo del líder moderno. De hecho, en esa época, en la época bíblica, los pastores eran gente que era rechazada, que era marginada. Y es increíble como David está hablando de un líder que es un pastor. En mi opinión personal, en este mundo, en medio del caos, del COVID, de lo que estamos viviendo, muchos a lo mejor no buscarían o voltearían a ver que nuestra solución está en un pastor. Sin embargo, el mundo hoy, el día de hoy, el mundo entero, no nada más Guadalajara y México, el mundo entero está extraviado, está perdido, está en incertidumbre, está en medio de un caos, de miedo, etcétera. Y hoy, más que nunca en la historia, el mundo, y tú y yo, necesitamos a un pastor que nos pueda guiar. Necesitamos un pastor en el cual podamos confiar. en otras palabras, el mundo se detuvo en mi opinión personal para que tú y yo podamos buscar algo diferente. no podemos confiar en medio de esto en nuestro dinero, no podemos confiar en el gobierno, no podemos confiar en la moneda, en el petróleo, en el dólar, no podemos confiar en absolutamente nada. hoy, tú y yo necesitamos a alguien que pueda traer paz y esperanza y que pueda guiar nuestra vida. No de una manera teórica, creo que hoy es el momento en donde la iglesia y los que amamos a Jesús vamos a pasar de la parte teórica a la parte real. ya no puede ser más teoría. El mundo hoy, los hijos de Dios hoy tenemos que brillar en medio del mundo. Nuestra fe está siendo probada, nuestra forma de vida está siendo probada, nuestras convicciones están siendo probadas, nuestra generosidad está siendo probada y quisiera comenzar a hablar del pasaje. Lo primero que dice es el Señor es mi pastor y de alguna manera en el original significa Jehová Ra'a o Jehová Ro'ji. El Señor es mi pastor dice David y esta es la primer pregunta que te quiero hacer hoy porque esta pregunta es la más importante en tu vida y esta pregunta puede determinar cómo vas a vivir el resto de tu vida. ¿Quién es Dios para ti? Y no te adelantes rápido a contestarla, medita. ¿Quién es Dios realmente para mí? ¿Quién es? Porque quien sea Dios para ti es lo que más importa en tu vida y es lo que va a determinar cómo vivas. E insisto, tenemos que pasar de la parte teórica a la realidad. Tú y yo que conocemos a Cristo Jesús y que es el Señor de nuestra vida deberíamos de estar tranquilos y muchas veces me encuentro en la pelea y en la lucha porque está bien nuestra mente así es y está bien pero cuando yo logro abrazar esta verdad en mi vida y me doy cuenta quién es Dios para mí puedo experimentar la paz. Ahora, ¿por qué David está hablando de Dios como un pastor? Dice, el Señor es mi pastor. ¿Qué significa? ¿Qué significa que el Señor sea mi pastor? Y voy a hablar de algunas definiciones o características de un pastor y voy a utilizar algunas citas bíblicas. Lo primero que un pastor hace es que conoce a sus ovejas y dice Juan 10, 14 yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Mis ovejas me conocen es un tiempo de comenzar a buscar en nuestro interior. Esta cuarentena es un tiempo en donde tú puedes tomar la decisión de conocer mucho más a Dios. Dejar de ver afuera todo lo que está pasando y las noticias terroríficas y yo lo he estado haciendo. Empezar a buscar en tu interior cómo me siento por qué me siento así qué es lo que Dios quiere de mí cómo puede conocerme más cómo puedo conocerlo más. Un pastor lo primero que quiere hacer es conocerte y que tú le conozcas. Lo segundo que hace un pastor es que se relaciona con sus ovejas piensa en el pastor en el campo sabe cuántas son las identifica y lo que hace es que las conoce a lo mejor hasta nombre les ha puesto las puede ver de lejos y las puede reconocer. Dice Juan 10 3 y 4 las ovejas oyen su voz y las ovejas llama por su nombre y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Hay muchísimos videos en YouTube que me encanta y puedes ver a varios pastores con sus rebaños pastando en el mismo lugar a lo mejor en una montaña en Suiza y ahí puedes ver a cientos de ovejas pero cuando uno de los pastores decide irse en el momento en el que camina y les grita es increíble ver como se separan de la manada y siguen a su pastor y una de las cosas con las que más he sido confrontado en estos días es ¿qué voz estás escuchando Armando? ¿qué estás escuchando? ¿cuál es la voz que estás siguiendo? porque la voz de esto puede ser lo más demoníaco paranoico satánico y destructivo que te puede pasar en estos días ayer salimos mi esposa y yo a comprar comida regresamos de comer y se me olvidó mi teléfono en mi coche y entonces siempre que no tengo mi teléfono como a lo mejor a ti te pasa produce cierto nivel de endorfinas y de estrés y entonces estuve tentado a ir por mi teléfono y sentí una voz que me decía déjalo ahí y tuve una de las tardes más tranquilas que te puedas imaginar ¿sabes? Jesús dice esto mis ovejas escuchan mi voz y la siguen tú y yo tenemos que tomar este tiempo para escuchar la voz de Dios y seguirla creerla y hacer la realidad de nuestra vida Dios dijo yo estaré contigo Dios dijo nada te faltará Dios dijo yo te amo Dios dijo te amo tanto que entregué a mi hijo por ti Él dijo yo te creé con mis propias manos soplé aliento de vida sobre de ti creo que personas de fe que puedan pasar por un tiempo infectadas de coronavirus podrían incluso estar con paz y tranquilidad porque sabes todos absolutamente todos estamos enfermos de algo que se llama vida y termina con la muerte el problema es que nos causa demasiado estrés y demasiado ansiedad porque no sabemos a dónde vamos porque no sabemos lo que va a suceder hacia adelante nadie tiene sus días contados nadie tiene la capacidad de añadir un día más a su propia vida por eso tenemos que llenarnos de la fuente de esperanza lo que otro lo que además hace el pastor siguiendo es el pastor ama a sus ovejas Mateo 9 36 dice tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor leí esta escritura y la vuelvo a leer y inevitablemente pienso en el mundo lo voy a volver a leer tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen un pastor sabes que pienso que lo que está pasando en el mundo hoy es misericordia de Dios ah pero que triste que forma de verlo pastor y que estás equivocado y que inhumano eres yo creo que es respuesta de oración yo creo que es la misericordia de Dios yo creo que Dios ha visto un mundo tan extraviado pero tan extraviado que cuando lees el antiguo testamento que es parte de nuestra escritura vemos que Dios varias veces intervino su mano y les dijo a ver a ver a ver como que se están desviando por ahí no es el asunto y yo creo que esto es una respuesta del amor de Dios porque Dios está redifiniendo el mundo Dios está redifiniendo nuestros conceptos Dios está redifiniendo absolutamente todo lo que pensábamos creíamos en las cosas que confiábamos etcétera 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 hoy hoy es un mundo nuevo cuando todo esto pase y salgamos vamos realmente a hacer las cosas que valían la pena como reunirnos con los amigos festejar los cumpleaños poder ir a la casa de tu mamá abrazar a tus hijos abrazar a tus padres la iglesia que tanto extrañamos nadie está extrañando que pueda usar su bolsa Gucci en su casa para pasear de la cocina al comedor nadie necesita un coche lujoso para salir de la recámara hacia el baño aquí se están riendo si nos reímos pero perdón por la palabra pero me gusta usarla perdónenme los que me están viendo voy a hablar en primera persona he sido muy estúpido porque el mundo material me ha desviado de lo que realmente es importante otra cosa que Dios hace cuando nos ama como pastor es que nos alimenta y nos cuida un pastor se encarga de alimentar y de cuidar a sus ovejas nunca nunca he visto una oveja estresada que se le caiga la lana y que llegue si está temblando que tienes oveja estoy estresada porque no sé qué voy a comer y me da risa porque esa es la relación espiritual de un Dios verdadero al cual no podemos no podemos ver pero yo vivo como esa oveja estresada se me cae el pelo en esta cuarentena tengo más canas blancas en mi barba tal vez cuando regresemos en vivo voy a tener la barba más increíble pero va a ser blanca sabes porque estamos confiando en nosotros por eso hablaba al principio que me tardé 50 años queremos resolver las cosas nosotros con nuestros recursos con nuestra metodología con nuestras relaciones con nuestro dinero con nuestra ideología con nuestra cultura con nuestras 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 cosas pero un pastor realmente que ama se encarga de alimentar y cuidar sus ovejas así que tú y yo tenemos que entender que él es el que va a cuidar de nosotros y que él es nuestro proveedor y Juan 10 10 dice esto yo he venido fíjate que interesante por lo menos para mí en estos días he podido leer la biblia desde otra perspectiva dice esto Juan 10 10 yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia y antes podríamos pensar que es una escritura en donde Dios pues nos va a dar suficiente dinero vamos a tener abundancia y vamos a poder vivir en abundancia pero esta escritura hoy para mí no tiene nada que ver con el dinero basura que es la abundancia en medio de este caos que es cuando Dios dice yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia la abundancia tiene que ver con el corazón con lo que te estoy diciendo lo que extrañamos realmente extraño ir a comprarme un helado pero no por lo que sabe el helado ni por lo que cueste el helado sino por lo que representa en torno ese helado mi familia caminando riéndonos jugando echando relajo extraño a mi cuñada a mi suegra aunque los puedo ver por un teléfono y está chido se supone que hoy yo debería estar en Houston predicando en su casa me iba a quedar y podría haberla abrazado y poder estar con ellos y mi familia etcétera pero no lo puedo hacer se supone que a lo mejor la abundancia es poder ir con mis amigos y jugar algo y reunirme o estar en la iglesia y abrazarnos y convivir y compartir Dios quiere que vivamos en abundancia y la abundancia tiene que ver con el corazón no con lo exterior finalmente el pastor es alguien que se sacrifica por sus ovejas el pastor está dispuesto a sacar su callado o su vara me encanta como describe la palabra de Dios a David que se peleaba dice cuando cuando un león venía por una de mis ovejas yo le pegaba y con osos increíble ¿no? piensa en esto si tiene 100 ovejas y llega un león y se empieza a comer una yo le hubiera pateado otra para que se distraiga mientras corro con las otras 98 pero Dios lo que quiere hacernos ver es que tú eres importante él está dispuesto a dar su vida por ti de hecho lo hizo el buen pastor da la vida por sus ovejas Juan 10 11 y Juan 10 15 dice pongo mi vida por las ovejas así que David en el salmo 22 en donde se está desgarrando en donde está desesperado está deprimido está en medio de un ataque de ansiedad empieza a escribir el salmo 23 y se empieza a dar cuenta quién es Dios y como él es un pastor y él sabe lo que un pastor hace empieza a hacer una catarsis en donde dice Dios es como yo yo cuido a mis ovejas él también me va a cuidar yo amo a mis ovejas él también me va a amar yo sé que él es fiel porque yo soy fiel y empieza a darse cuenta y empieza a llenarse de esperanza entonces la pregunta es quién es Dios para ti quién es Dios para ti porque eso va a determinar no solamente cómo atraviesas esta temporada eso va a determinar cómo vas a vivir toda tu vida voy a la segunda palabra no sé cuánto tiempo tengo ya me tardé mucho ¿verdad? bueno hoy va a ser un poco más largo el servicio aparte el Señor nos dio una hora más hoy cambió el horario podemos estar una hora más en nuestras casas ¿no es increíble? vamos a tener una hora más el Señor es mi pastor y lo que dice a continuación es nada me faltará nada me faltará Jehová yiré Dios proveerá Dios se muestra como nuestro proveedor nada me faltará en otras versiones dice tengo todo lo que necesito y vuelvo otra vez a mi historia mira si te soy honesto muchas veces he sufrido porque dependo muchas veces de la economía tengo un negocio del cual viven muchas familias muchas pero me doy cuenta que es una dependencia insana que me produce estrés y yo necesito saber no de una manera metafórica ni de una manera de supervivencia o superación personal de que nada me faltará sino de una manera real como si Dios me lo hablara y como si Dios te lo estuviera hablando a ti hoy en tu casa que estás ahí nada te faltará nada nada te faltará Dios es nuestro proveedor nada nos faltará cuando vemos a un pastor que se encarga de suplir y si tú y yo podemos realmente poner nuestra confianza en él fíjate en esto interesante no es la mejor oportunidad que vamos a tener para poner hoy nuestra confianza en Dios no es la mejor oportunidad es la única no hay otra porque nadie sabe cuando terminará esto y nadie sabe cómo va a terminar pero hoy que nos pertenece a ti y a mí hoy porque el mañana le pertenece a Dios la única forma la única esperanza la única alternativa es poner nuestra confianza y nuestra vida en manos de él y decirle tú eres mi pastor y yo sé que nada me faltará nada me faltará y cuando experimentes ansiedad en estos días o vengan temores a tu mente o veas y te pongas muy adicto con tu teléfono y te sobrealimentes de malas noticias aviéntalo por allá y recuerda Dios es mi pastor y nada me faltará ahora ahora que es lo que hace un pastor con sus ovejas porque podemos tener confianza de que nada nos faltará lo primero que el pastor hace todos los días es alimentar a sus ovejas y saciar su sed porque si no se mueren y esta escritura en Juan 6 35 dice yo soy el pan de vida el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás creo que es una escritura hoy que también cobra otro sentido para mí es físico mental y espiritual si el señor es mi pastor y él pone su pan de vida yo creo en él nunca tendré hambre ni tendré sed física mental y espiritual te propongo algo que así como dedicamos una gran parte de nuestra energía en alimentarnos de cosas malas que están pasando alrededor del mundo dediquemos un gran tiempo de nuestra energía en realmente poner nuestra confianza en él ahora cómo va a suceder esto el pastor provee todo lo que necesita su oveja está al cuidado de ella nada le hace falta el salmo 37 25 dice joven fui y he envejecido y no he visto a ningún justo desamparado ni en su descendencia que mendigue pan y aquí sí podemos hablar a lo mejor del temor a la economía pero creo que es la oportunidad para que la iglesia de Dios brille y podamos primero encargarnos de las personas que están a nuestro alrededor que no les haga falta nada y poder ser generosos la generosidad del pueblo de Dios puede producir los milagros por los cuales estamos orando que queremos ver y no vemos porque están en nuestras manos así que qué te parece si de repente levantas tu teléfono y buscas a las personas que amas o a familiares o a vecinos y les preguntas cómo están si les falta algo de comer si tienes algo para compartir pensaba en la viuda en la mañana también que tenía dos pedazos de pan y vino el profeta Elías y le dijo es todo lo que tengo lo cocinó y se lo dio cuando tú y yo le damos a Dios todo lo que tenemos no queda otra más que confiar en él y créemelo créemelo tú que me estás viendo créemelo nada te faltará Dios se va a encargar de formas milagrosas y de formas sobrenaturales de proveer para ti alimento físico mental y espiritual y tú y yo tenemos que creerlo cuando todavía tenemos ahorros y seguimos guardando nuestra comida y vamos al súper de una manera a apanicar a vaciar los anaqueles que de todas formas se nos va a echar a perder esa comida seguimos confiando en lo que tenemos pero cuando Dios nos lleva a un extremo en donde ya no tenemos entonces como ovejas como ovejas podemos realmente confiar que él se va a encargar de alimentarnos él es nuestro proveedor no pongas tu tensión y tu enfoque en ti por favor pon tu enfoque en que él es el que va a suplir como no te preocupes él es Dios él se las va a ingeniar y nada nos faltará me estás levantando la mano allá atrás no ya me extendí mucho pero como aquí están todos y están medio como que los veo muy interesados a los cinco que están aquí voy a avanzar a la tercera palabra y voy a llegar hasta ahí está bien como te dije al principio de este mensaje este mensaje lo hice para mí por eso es que me he tardado en predicarlo porque lo estoy disfrutando y me lo estoy hablando experimento constantemente una lucha en mi interior y en mi mente entre las cosas de Dios y lo que veo y entonces cuando mi enfoque es más en lo que veo me deprimo me tensiono me pongo ansioso pero luego recuerdo quien es Dios y recuerdo que Él es real o sea no puede ser llegó el momento de la iglesia y es emocionante no puede ser una teoría más ya no puedes venir a la iglesia para que oren por ti para que te animen ahora te toca a ti en tu casa ejercer lo que tienes dentro lo que Dios ha hecho en tu vida es el momento de la verdad es el momento de la verdad de nuestra fe si tú vives conforme a la fe que Dios te ha hablado y crees esta palabra puedes reírte en tu casa puedes tener buenos momentos puedes disfrutar de tu encierro puedes seguir confiando en Él y claro también van a venir momentos malos y está bien momentos de duda y de frustración y de angustia está bien pero que esos momentos y que este dolor nos permita crecer no destruirnos y si necesitas algo que nos estás viendo búscanos y no sé cómo pero te vamos a ayudar en lugares de verdes pastos me hace descansar junto a las aguas de reposo me conduce Jehová Shalom Dios es nuestra paz el Señor es mi pastor nada me faltará y entonces como consecuencia yo puedo experimentar paz Él me va a llevar a lugares para descansar y para que tú y yo podamos descansar pensando en una oveja del pastor hay varias cosas que necesitan suceder primero tienes que estar libre de las fieras el pastor no puede llegar en medio de los leones y sentarse con sus ovejas para que descansen después de pastar si están en peligro de vida tienes que estar en un lugar en donde te sientas con calma con paz con seguridad y creo que ese lugar hoy es tu casa que es el mejor lugar en donde puedes estar para que las ovejas puedan descansar tienen que estar libres de contiendas no se pueden estar peleando tienen que estar libres de cosas que las molesten como moscas parásitos tienen que estar libres de hambre tienen que haber comido para poder llegar y descansar para que tú y yo podamos descansar en medio de esta temporada tenemos que estar libres de contiendas a lo mejor Dios quiere que estés en tu casa para que te reconciles con todos a lo mejor Dios quiere que estés ahí para que te acuerdes de lo que te hace sentir mal y tengas que hablar y tomar el teléfono y pedir una disculpa tienes que tener comida en tu panza para poder descansar y Dios se va a encargar de que la tengas tienes que estar libre del temor y de la angustia y de la desesperación y Él puede producir eso en tu vida Efesios 2.14 dice porque Él es nuestra paz no la cuenta del banco no tu trabajo no en donde tienes despensa acumulada para seis años Él es nuestra paz y Primera de Corintios 14.33 dice Dios no es un Dios de confusión sino de paz voy a parar aquí pero quiero concluir con algo quiero concluir con algo volviendo a mi historia del principio en lo que Gaby va pasando y vamos a terminar esta reunión me doy cuenta como lo dije al inicio que mucha de mi esperanza y mucha de mi fe o mucha de mi forma de vida dependía del dinero si tenía dinero estaba contento si no tenía dinero no estaba contento cuando vamos y estudiamos la palabra de Dios creo que una de las cosas que menos le importa a Él es el dinero y cuando entiendo hoy después de 50 años de vida estas tres palabras con esta profundidad que tampoco es la gran profundidad y podríamos ir mucho más y seguramente teólogos lo han estudiado más el Señor es mi pastor nada me va a hacer falta Él me va a hacer descansar en verdes pastos y traerá paz me tardé 50 años en entenderlo porque si esto es una verdad en tu vida es lo único que necesitas para experimentar su paz para vivir bien para no angustiarte y en los últimos años me he dado cuenta que la situación no ha sido fácil que nuestro negocio ha sufrido ciertos tipos de cambio y tristemente pero te lo digo con honestidad me he angustiado me he desesperado me he estresado y creo que eso no es lo que Dios quiere y no es lo importante Dios quiere que crezca en mi relación con Él Dios quiere que crezca en mi confianza con Él Dios quiere que crezca en mi dependencia con Él y creo que lo estoy logrando por eso hablé de 50 años porque en medio de esta situación honestamente es cuando más paz he experimentado en esa área y no sé cómo no sé cómo pero sé que nada nos va a faltar así que se me hace increíble que el mundo esté detenido para que voltee y busque a un pastor por lo menos yo sé que mi vida necesita ser redireccionada mi forma de pensar necesita ser regenerada recreada mi forma de acercarme y leer la escritura es diferente con otra perspectiva y otro sentido y este pastor de esta escritura es un pastor que fue a la cruz que se entregó y pagó con su propio cuerpo por nuestro pecado la Biblia dice que no hay ninguno solo que no sea pecador y que el castigo del pecado es la muerte espiritual eterna así que tú y yo necesitamos a un salvador no podemos autosalvarnos y quiero invitarte en este momento tú que estás en tu casa tú que nos estás sintonizando que si dudas acerca de tu salvación y de la vida eterna que si el día de mañana todo esto termina y no sabes a dónde vas a ir la escritura es muy clara y dice que Jesucristo vino a este mundo a morir en una cruz para que todos aquellos que lo reconociéramos en la cruz como nuestro Señor y nuestro Salvador tuviéramos una vida eterna así que quiero invitarte en tu casa en este momento puedes cerrar tus ojos en donde estás si tú eres cristiano y conoces a Dios desde hace mucho tiempo pero aún en estos momentos no sientes que ha sido algo real en tu vida o te has alejado o te has resentido con la iglesia o con algún ministro o con el mismo Dios esta es una gran oportunidad es algo que hacemos desde nuestro interior desde lo más profundo reconocemos que somos pecadores que necesitamos un Salvador así que te voy a guiar en esta oración pero quiero que la hagas de corazón si no estás listo es mejor que no la hagas pero si sientes que es un momento decisivo en tu vida ve a Jesús en la cruz con tus ojos cerrados y dile repite conmigo Señor Jesús sé que soy un pecador sé que he fallado y que he cometido errores sé que la paga del pecado es la muerte eterna pero hoy te veo a ti en la cruz como mi Señor y como mi Salvador hoy te quiero entregar mi vida y te reconozco en medio de todo esto y en el tiempo en el que dure quiero que tu Espíritu Santo entre a mi vida que traiga sentido y que la pueda guiar te reconozco hoy Jesús como mi Señor y como mi Salvador en el nombre de Jesús Amén y si tú hiciste esta oración por primera vez quiero animarte a que en tu Biblia cualquier Biblia que tengas en tu casa la Biblia católica la Biblia cristiana la Biblia evangélica la que sea te animo para que empieces hoy mismo a leer el Evangelio de Juan y cuando lo hagas pídele a Dios que te hable porque Dios te está buscando porque Dios te anhela porque Dios para Dios eres lo más importante y porque Dios quiere ser el Pastor que guíe tu vida que Dios los bendiga muchísimo vamos a seguir orando el miércoles nos vamos a ver para poder continuar con nuestras reuniones de oración en vivo sabemos que viene lo mejor a pesar de que no podemos verlo y también sabemos que Dios sigue en control y el próximo domingo vamos a estar celebrando la resurrección de Cristo Jesús nuestro Salvador que Dios los bendiga que Dios los bendiga que Dios los bendiga que Dios los bendiga que Dios los bendiga